Las presentaciones de tango en persona en Argentina han estado prohibidas desde marzo debido a la pandemia. Durante el Festival y Campeonado Internacional de Tango de Buenos Aires 2020, el país utilizó la tecnología para promover el evento. Veamos más edades. El tango es un baile lleno de sensualidad que nació durante la década de 1800 en las zonas menos favorecidas de Buenos Aires, en Argentina. Antes del brote de COVID-19, los espectáculos de tango atraían a una gran cantidad de turistas de todo el mundo, contribuyendo anualmente con casi 5 millones de dólares estadounidenses a la economía del país sudamericano. Sin embargo, los últimos meses han visto una caída de la industria con el cierre de lugares de tango e instituciones educativas. Argentina busca nuevas formas de promover la industria. El Festival y Campeonato Internacional Anual de Tango, que se llevó a cabo del 26 al 30 de agosto en la capital, Buenos Aires, ofreció un extenso contenido digital a los espectadores. Los amantes del tango pudieron ver la competencia en línea y disfrutar de las actuaciones de baile de artistas de tango de todo el mundo. No me esperaba, no me esperaba que la gente participara así, que se vistiera para una milonga en sus casas, fue sorprendente. Entonces me pareció mucha gente bailando, entonces para mí fue muy emocionante. Y dije, qué lindo, qué lindo que se estén divirtiendo así. Sí, que no pierdan el training, tampoco, que puedan seguirnos ayudando para que no pierdan eso de que habían aprendido, por lo menos. El evento reunió a más de 200 bailarines. Los artistas grabaron sus actuaciones en casa para presentarlas al concurso virtual. Cada dúo concursante envió un vídeo para que el público votara por el mejor. No considero que sea un reemplazo en ningún momento, pero considero que la gente hace lo que puede para continuar con la pasión que tiene. También se han implementado muchas otras actividades, incluidas clases en línea y una coreografía con fanáticos del tango. CGTN, en español.